Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados, así que si os interesa quedaros a ver el vídeo. Solo una cosita más, si sois nuevos o nuevos en el canal, suscribiros. Lo primero que os voy a enseñar es este limpiador facial de la marca, de la firma Olay. Que sirve tanto para pieles mixtas, normales, como secas. La verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo de verdad. Como sabéis, tengo la piel muy sensible y la verdad que esta no me resecaba para nada. Así que os lo recomiendo porque va genial. El siguiente limpiador es este, de la marca Papulex. Que me vino en una de estas cajitas, Wapap Box, una de estas cajitas hace ya mucho tiempo. Y es un gel para pieles con imperfecciones, ¿vale? Así que en teoría no es la primera para mi piel. Es para una piel que tenga acné, es para pieles con imperfecciones. Pero bueno, a lo mejor alguna vez, me salía alguna penillita, lo que sea, pues en esa zona que tenía el granito, pues me lo aplicaba este limpiador facial, ¿vale? Para mi piel no ha ido bien porque como tengo la piel sensible y seca, pues esta me la resecaba más. Pero vamos, que como para una piel con acné o mixta o grasa, sí tiene que ir bien. Lo siguiente que he gastado ha sido mi Agua Thermal de Aven, que me encanta, os gusta a todas. Así que no hay nada más que decir. La compré en formato pequeño para la playita, para llevarla en el bolso. Así que sí, volvería a repetir y como sabéis, os la recomiendo. El siguiente producto acabado es este Agua Micelar de la marca Bifaz. Que tiene 0% alcohol, 0% jabón y la verdad que me ha gustado muchísimo. Calidad-precio está bastante bien. Ahora que si tuviese que elegir entre este de Bifaz y el de Garnier, el de Garnier me gusta un poquito más. Pero los dos son buenísimos, ¿vale? Lo que pasa es que el otro me gusta un poquito más porque con este siento que tengo que utilizar un poquito más de producto. Sin embargo, con el de Garnier a mí me da la sensación, a mí personalmente, de que es más efectivo, un poquito más efectivo. Pero que está genial. Lo siguiente que he terminado ha sido este contorno de ojos de la marca Biocura. ¿Veis? Está totalmente acabado, aprovechado. Traía 15 ml y la verdad, pues calidad-precio no está mal, ¿vale? No he repetido con él, no porque sea mal producto, sino porque me gusta ir cambiando para de esa manera ir probando nuevos productos y enseñaroslo y deciros mi opinión. Pero no está mal caída a precio. La siguiente cremita que he terminado es esta de la marca Deli Plus, la que pone Meva. Es una crema antiarrugas. ¿Veis? Está totalmente terminada. Y me ha gustado mucho. Tenía un poquito de olor, pero un olor agradable. Y lo mismo digo que por el precio que tiene, merece la pena probarla porque no va nada mal. Otra cosita que he terminado ha sido esta muestrecita de una cremita facial de la marca Biodet. Y esta es genial, genial. Tiene una consistencia así bastante densa, pero no muy espesa. Y la verdad que la sensación cuando te la aplicara era muy, muy agradable. Este es un tratamiento hidratante, densificador, alisador, ¿vale? Para todo tipo de piel. Y la verdad que es genial. Otra de las cositas que he usado y que he terminado y no me ha gustado mucho han sido las pestañas de la marca IH&M, las pestañas por tiza. Que no sé si es que yo no sé utilizarlas, no me las sé poner, pero no sé. El pegamento malísimo, ¿vale? No se secaba. Y yo esto no he sido capaz de ponérmelo. No sé, así que para mí es verdad que son las primeras pestañas por tiza que he comprado y que he intentado ponérmela, pero el pegamento lo tengo por ahí. No se seca, no se seca. Y entonces estaba un rato con la pestaña y intentando que se seque. En lugar de aplicármelo no se secaba, no se asentaba. Así que yo no repito con las pestañas por tiza de IH&M. Lo siguiente que he terminado han sido estos dos sprays solares de la marca Cienzan. Son lo que son de sprays solar infantil. Y la verdad que me han gustado mucho, calidad-precio, por lo visto que está bastante bien, que te deja la piel brillantita pero no pegajosa, que te protege bastante bien la piel. Y me ha gustado muchísimo. El olor muy agradable y sí, sí, os lo recomiendo y sí, volveré a repetir. El siguiente producto es este gel de la marca Deli Plus. El gel de ducha sensaciones, dulce pasión, que tiene un olor muy, muy agradable. A mí me huele como a vainilla. Me huele a vainilla, mezcladito, me huele muy, muy bien. Sensacional, hace bien su función, tiene buen olor, te deja bien la piel, es económico. Así que lo recomiendo, chicas. Otra de las cremitas que he terminado ha sido esta para las manos, de la marca DAF Intensiva. Y es una cremita de manos nutritiva. Está totalmente terminada, 75 mililitros y me ha gustado muchísimo. Y sí, sí volveré a repetir. Lo siguiente que os muestro es esta cremita para la celulitis, la Slim Action Reductor Volúmenes Reverdes, de la marca Deli Plus. Que como veis ya está más que aprovechada. La particularidad de esta cremita es que tiene este masajeador para la zona reverde. Y te aplicaba la cremita, te hacía un masajito a la vez que te la aplicaba. No está mal. Yo no he notado, de verdad que nada más que he utilizado un bote, no he notado diferencias en cuanto a mi celulitis. Pero bueno, en general, era entre 1,5 euros. La cremita era agradable de aplicar, se absorbía rápidamente. Y no sé si habrá hecho la función, yo me veo igual. Pero bueno, es agradable y por intentarlo y probarla, no perdemos nada. Lo siguiente es esta mascarilla para el cabello, de la marca Revlon. Y que pone que es oro líquido mascarilla. Y a mí la verdad, esta particularmente, no me ha gustado. Dice que tiene aceite de argán, aceite de ciperus, aceite de lino. Pero a mí no me... Yo no he notado gran diferencia en mi cabello a la hora de aplicarla. Cuando me lavaba el cabello y me la ponía, pues no notaba que me lo dejase, que me lo desenredase. Así que a mí no me ha gustado y no, no voy a volver a repetir. La siguiente mascarilla es esta de la marca 3M, la de hidratación intensiva. Y pues esta me ha gustado un poquito más que la anterior que os he enseñado. Y calidad-precio, bueno, pues me desenreda el pelo, no está mal. Pero tampoco es la mascarilla de mi cabello preferida, preferida, ¿vale? No es la que digo, me quedo aquí, la sigo comprando y me planto, no. Todavía no he encontrado la mascarilla que no me deja el cabello perfecto. Así que si no encuentro otra o si en ese momento me quedo sin mascarilla y la veo, pues sí, si la compraré. Pero quiero seguir buscando e investigando si encuentro otra mascarilla que me deje el cabello mucho más hidratado, suave. Desenredado. Insisto, no es mala mascarilla, pero quiero seguir probando. Lo siguiente que os muestro es este shampoo de la marca 3M, hidratación intensiva, que ya hablé del haul de productos adquiridos. Está totalmente terminado. Y de hecho me gusta tanto que he vuelto a repetir. Tengo otro bote como este en el baño. Y sí, chicas, me encanta. Es verdad que te deja el pelo hidratado, que te limpias bien el cabello, que no te lo engrasa. Trae 810 mililitros, sale 3€ en Primor. O sea que esto es una maravilla de shampoo. A mí me gusta particularmente, particularmente me gusta muchísimo. He vuelto a repetir y sí, sí os lo recomiendo. Lo siguiente que os enseño es este agua de colonia de la marca Marusia. Y a que me conocéis un poquito por todos los hauls que os hago y todos los reviews y los productos acabados. Esto es un agua de colonia, un perfume. Sí, más bien es como un agua de colonia intensa. Pues me gusta muchísimo. Es el aroma que yo llevé el día de mi boda. Lo he utilizado mucho, mucho años. Voy cambiando, voy alternando distintos perfumes, distintas colonias que me gustan. Pero siempre tengo algún botecito por casa de este aroma. Y sí, sí volveré a repetir. Además me encanta lo que es el packaging. O sea, el bote es precioso. Es como así muy soviético y me encanta. Mi chico ha terminado esta colonia de la marca Deli Plus, como tú. Concretamente en la gama de Fuerza. Perdón. Y es un aroma genial. La otra no la hemos probado porque nos gusta muchísima esta y siempre es la que compramos. Y está genial por calidad, precio, por olor. Que me parece que es una imitación de la de Rochers-Mann o la de Jean-Paul Gaultier. Este me recuerda a una de esas dos marcas de perfume. Así que es un favoritísimo. Os lo recomiendo y seguimos comprándolo una y otra vez. Lo siguiente que os voy a enseñar ya no son cosas de maquillaje ni de cuidado personal. Sí, son cositas para la casa. Son estos dos ambientadores de la marca Carrefour, que es este formato. Que ya os he hablado de ellos en productos adquiridos. Y la verdad que son unos ambientadores para el hogar, calidad-precio, geniales. Yo concretamente suelo siempre comprar el de flor de vainilla porque me gusta mucho el olor a la vainilla. Y son súper económicos, huele genial. O sea, repito y repito y os lo recomiendo. Chicas, si la queréis probar en el supermercado Carrefour. Ya estamos terminando. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos bastoncillos para el maquillaje de la marca Carrefour, ¿vale? Que no tiene nada que envidiar lo que hay en el primar. Son los que ya sabéis, tienen una cabeza así en puntita y otra así planita para el tema del maquillaje. Lo mismo, súper económico, hacen su función y de hecho tengo aquí otro comprado recientemente porque me gustan mucho y son geniales. Estas infusiones vienen con un filtro redondo especial para agua fría, donde lo echas, le echas el agüita fría, hielo, lo dejas reposar 5 minutos, echas azúcar o lo endulcoras con lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, le echo dos pastillitas de endulcorante y está riquísimo para después de comer, para cuando te apetece algo fresquito, sano, ligero, que no tenga gases, que no te engorde. La verdad que va genial. Y hasta aquí el vídeo. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo en comentarios, dejádmelo a través de los deditos arriba si sabré que os gustan este tipo de vídeos y que os ha gustado este vídeo en particular. Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros y también deciros que tengo un canal de blog, Pandora Mechublog, donde subo vídeos diarios. Y sin nada más, os doy un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Hola, chicas! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.